Hola que tal, yo soy Kenny Castillo y el día de hoy me encuentro en Nueva York para ser un poquito más específico me encuentro en la Apple Store Quinta Avenida por primera vez así que vamos a entrar y a ver qué tan diferente es sobre las demás así que vamos a ver qué se espera por acá perfecto, una vez ya estando aquí adentro de la Apple Store lo primero que debo decir es que es una Apple Store enorme una Apple Store que sinceramente jamás había visto claro está que esto es mi primera vez y lo más seguro es que me impresione más de lo normal actualmente yo también encuentro en el área de sonido donde podemos encontrar las dos diferentes bocinas o mejor en la misma bocina pero de diferente color como es el negro y el blanco que son los HomePod algo bastante curioso e interesante es que no han puesto una sala específica de otra cosa solo nos encontramos con la de sonido entonces es curioso saber eso ya que es interesante poner un laboratorio o una sala únicamente de fotografía por ejemplo vamos a mandar un poco más por acá lo más seguro es que ustedes estén viendo pequeñas escenas ya grabadas por supuesto y debo decir que en serio está enorme en serio está muy pero muy bonita está Apple Store y es que nos podemos encontrar que creo que es la primera Apple Store la cual cuenta con árboles naturales y eso es curioso porque por la parte de arriba tenemos luz que entra directamente no es luz artificial sino que luz natural y eso es lo que hace que podamos encontrar vida acá adentro no vida de los árboles bueno la verdad que estoy bastante impresionado con todo lo que podemos ver acá de seguro no me están viendo ahorita pero están viendo todas esas escenas que he grabado actualmente y escúpenme si no estoy viendo directamente la cámara pero es que me gusta me gusta bastante esta por esto sinceramente no es más me dan ganas de comprar algo para no ver con la mano vacía de acá wow en serio que sí vamos a ver por la parte de arriba a esto es a lo que yo me refiero de que cuando entra luz natural completamente así que prácticamente este proyecto no cuenta con luz artificial o sea únicamente es natural wow no sé si estoy hablando muy rápido estoy hablando muy bajo no lo sé no sé si se escucha bien espero que sí pero es que estoy de una u otra manera impactado no lo puedo expresar físicamente pero emocionalmente sí me gusta es cierto que es tal vez los mismos productos que podemos encontrar en otra Apple Store pero pero es que está muy bonita o sea está todo ordenado está todo en lo cual todo está donde tiene que estar ¿no? ¿sabes a qué me refiero? todo está perfectamente ordenado muy bonito muy llamativo es no sé es completamente otra experiencia si ustedes viven en Estados Unidos y tienen la oportunidad de ir a a Nueva York vengan a esta Apple Store porque la verdad es que está muy pero muy bonita por aquí pongo los árboles que son naturales voy a hacer un poco más estos completamente naturales estos árboles algo bastante curioso y llamativo porque como dije anteriormente es la primera vez que podemos encontrar unos árboles naturales dentro de la Apple Store acá me pongo por acá debajo de uno de los huecos a ver podemos ver que entra directamente en la luz natural wow de verdad que sí y tenemos una mega pantalla acá lo más seguro es que la estén viendo ahorita pero es que es enorme esta pantalla la verdad que sí es una de las pantallas más grandes que he visto y lo más bonito de todo esto es de que en breve si no me equivoco a las tres y media o tres empieza la sesión de fotografía y más verlo en esta pantalla es impresionante sinceramente la más grande que he visto y creo que es la única de este tamaño de esta pantalla es impresionante sinceramente la más grande que he visto y creo que es la única de este tamaño de los este tamaño bastante bastante por acá por aquí tenemos la pantalla lo más seguro que la estén viendo en escena con una mejor toma pero en serio que si esa es perfecta esta Apple Store wow recordemos de igual manera que esta Apple Store tiene tres meses de haber tres o cuatro meses de haber sido abierta exactamente el 20 de septiembre con la salida del iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max fue abierta esta Apple Store ya que pasó en remodelación alrededor de un año y medio un año no recuerdo muy bien la fecha específica de esta pero hace muy pero muy poquito y es que remodelaron aquí adentro y cuando los primeros remodelaron acá adentro es que reacomodaron todo y de igual manera hicieron más amplio esto es decir rascaron o ampliaron un poco más lo que debe de ser la Apple Store que está aquí no bajo el suelo prácticamente no es decir todo esto está bajo el suelo y lo que lo hace icónico de acá en Nueva York esta Apple Store es que en la superficie solamente tenemos un cubo transparente y toda la Apple Store está bajo tierra es impresionante más porque de esa sensación donde quiere que vuelva a saber no va a saber la salida sino que tienes que voltear a ver arriba para encontrar la salida y veas donde veas vas a encontrar un producto de Apple vas a encontrar gente de Apple vas a encontrar personas comprando estos productos que que de alguna u otra manera son caros todo hay que decirlo pero nos enamoran nos enamoran completamente ojalá que me estén escuchando bien espero que sí si no es así pues definitivamente voy a tener que grabar el audio cuando llegue al hotel o a la casa pero de verdad que está muy pero muy bonita en serio que sí la escalera lo siento si me estoy expresando de una manera no tan coherente pero es que ni siquiera sé cómo expresar lo que siento ahorita o sea no es la gran cosa pero es que está muy bonita es enorme es ordenada tal vez un montón de gente no hace no te da la sensación de que sea ordenada pero pero es que sí está muy pero muy bonita pero es que sí está muy pero muy bonita espero que ahorita entiendan la sensación que yo estoy sintiendo o al menos trato de transmitir esa sensación trato de transmitir lo que yo estoy sintiendo actualmente pero es que wow no 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 sé qué decir sobre esto verdad pero es que creo que retirar las palabras que ya he dicho retirar las palabras que lo más seguro ya debe estar se las saben de memoria pero es que pero es que wow no sé sinceramente estoy sin palabras prácticamente todo lo que encuentro acá deποra no 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 me sacaron de la apple store y es que el parecer la póliza de ellos es que no puede grabar acá adentro lo curioso de todo esto y lo que no me cabe es que cuando grabé unas escenas por ejemplo de los airpods que estaban allí le dije a la señora que estaba allí atendiendo dice me dejaba tomar unas escenas y me dijo claro que no había ningún problema y ando grabando ando documentando esto y me sale otra persona sino que no lo puede hacer entonces no sé está raro o complicado tal vez porque uno de los de las personas que trabaja me dice que sí lo puede hacer y otra que no entonces bueno pues el punto es que lo bueno de todo esto es que ya pude grabar así que sólo me queda mostrar un poquito más por acá afuera y decirles que es perfecta es hermosa esta colector en serio que si es es más que bonita más que bonita está situada en un lugar bastante llamativo alrededor de bastantes edificios bueno es que es nueva york esto claramente va a haber un montón de edificios por todas partes pero lástima que me hayan detenido en plena grabación pero así es esto no así es esto sabemos que mejor dicho podemos imaginarnos que en ciertos lugares no se puede grabar y no me dijo el motivo en específico le pregunté por qué me dijeron de que o mejor yo me dijo de que no que la póliza pero no no me da una razón no pero no me voy a poner a alegar no porque el que estoy poniendo va a ser yo porque al final me van a petar o algo así pero espero que tenga otra oportunidad de poder venir aquí está por el store en mi primera vez espero que no sea la última y pues decirle que está muy pero muy bonita nuevamente entonces que lo he dicho muchas veces sé que lo he retirado bastante esta palabra pero es que no tengo más no sé cómo explicar esta sensación de ver esta por el store en la cual solamente es un cubo por fuera totalmente transparente y bajar para poder entrar en lo que es la apple store en sí entonces creo que ese sería mi vídeo o sea antes de irme me gustaría mostrarles que no solamente está esta entrada sino que tenemos otra entrada que es por medio de las escaleras es una entrada básica no es la gran cosa pero la opción ahí está no pero claramente por aquí nadie va a entrar ya que no es lo no es lo bonito y acá no es lo icónico entonces creo que esta escalera fue más de emergencias tal vez pueda ser por acá no están viendo posiblemente que también tiene otra entrada dentro como hecho en la entrada principal tiene otra entrada valga la redundancia ya que tenemos la escalera que rodean el ascensor y tenemos el ascensor en el centro algo curioso también de esto es de que el ascensor antes de la remodelación era totalmente transparente a lo cual ahora es un ascensor de aluminio o brilloso la cual te da un reflejo como espejo pero el dato ya está lo único se lo comento para que lo tengan en cuenta para que tengan la sensación como ustedes también estuvieron acá y pues pues nada este sinceramente pensé que iba a tener más palabras para describir esto o más voy a tener un poquito más de diálogo pero es que no no sé qué decirles no no sé simplemente tienen que ver el vídeo es más yo creo que es estorboso estar escuchando mi voz porque es mejor visualizarlo admirarlo que estar escuchando a alguien hablar en el fondo no espero que les guste este vídeo espero que sea de su agrado y nada hasta la próxima